¡Buenos días! ¡Buenos tardes! ¡Buenas noches a ver! ¡Casi tiro algo! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Situación, situación. ¿Dónde lo dejamos hoy? A ver, hoy toca todo el evento, toda la ciudad, ¿vale? Todo lo asociado al gimnasio de tipo eléctrico, ¿vale? O sea, tenemos capturitas de ruta, vamos a ir a ver qué es lo que sale en el claro oscuro, que puede ser bastante, bastante interesante, que ahí está randomizado las cosas, son unos stats de una evolución, así que puede ser bastante algo, cuanto menos curioso, ¿vale? Vamos a hacer algo curioso, con lo cual, chavales, gimnasio, algo complicadillo, que ya sabemos cómo puede ser esto, así que no vamos a perder mucho tiempo, vamos a ver qué es lo que pasa en el gimnasio. No puedes entrar. No puedo entrar a la puta señora esta, claro, la señora esta, pues yo qué sé si eres pro o algo. No, hombre, es que te estás metiendo en su casa, hermano, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues yo qué sé, que un tío me da una pida solar, tío, aquí hay buena gente y hijos de perra. ¿Pero has mirado detrás de las casas del centro Pokémon? Literalmente es la casa del Krokorok. Es liter... ¿No? ¿Me has oído un poco eso? Que es en la casa del Krokorok, en el piso de arriba de la pita solar. ¿Sabes? Buenas, a Jolo, ¿cómo estamos? Ah, bueno, pues sí que sí. No, a ver, o sea, el gruta... A ver. No, a ver, o sea, es una... te explico rápido, bájalo. O sea, lo que es, es un... No grites. O sea, es... Demasiado alto, de hecho. Eh, a ver, un... Te estoy bajando hasta yo, imagínate. A ver, un segundo, porfa, déjame... Ayer encontré una opción que era para amplificar el micrófono. Claro, pues por las noches no se me escucha y todo el mundo se pone... ¡Chatin! Eh, no se te escucha. ¡Chatin! Y entonces, a ver si así se me escucha un poquito mejor. Me encanta el Mario. Dice que me subas un tonito. Tú bájate me dos tonitos, karma, eh. Le he subido un tonito. Vale, pues vamos a... ¿A la que me da este vuelo? ¡GOT! Vamos a ver, esto es un vuelo, eh. Es bastante God. ¡Qué broma, que me da, ya te quiero, ya lo sabe! ¡Bah! No sé. ¿Qué tal, Luna? ¿Qué tal el día? Sí. Bueno, las M3 no van con medalla en este juego, eh. No. Es como usar ya vuelo. ¿En serio? Sí. ¿Desde cuándo? Pues desde que he usado corte ya funcionó. Pero es que corte ya te lo han dado. Tenía que probarla de fuerza. Pero es que no tengo con quien ponerle fuerza. Ah, aburrido. ¿Le he aburrido? ¿Y eso? Pero creo que sí. Creo que hay... Que las M3 no van con medalla en este juego. Pues yo me he metido ya en el claro. Hay que hecha de esta señora, tío. Sería de esta parte que te ha salido. Te suena. A lo mejor te suena. Armander de Foronga. No, a lo mejor te enfrentaste a ir cuatro veces contra su revolución. Hermano, el Aaron. Un Lairon. Un Lairon. O sea, un emolga yo. Es God. Un emolga, eh. Es God. En esta parte es God. O sea, solo te tengo que probar de la roca. O sea, la última vez he estado con mi Mega Metagross y me acompañaron en el M3. Ahí no me digas eso. O sea, esta es mi primera vez que juego un Soul Link, ¿vale? O sea, me he dado todo el sangre. Hostia, qué dolor. Me hace eso este con uno y más le van a empezar a correr de España. Así te lo digo. Y con el hielo. Cierto, cierto. ¿Qué pasa, Jin? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Vale, a ver. ¿Cómo...? A ver, ¿qué podemos hacer con esto? Es que me gusta... ¡Grade por esos likes! Pero es que es peligroso, tío. Es peligroso. ¿Qué te pasa? Estoy pensando. ¿Qué puedo hacerle? ¡Hale, Morgan! ¿Puedes bailar una jota? Sí, lo baila. Hola, veneno, tío. ¿Qué tal, Jin? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día? ¡Y me envenena! ¡Claro que sí! ¿Qué ataque veneno... Respóndeme una pregunta. ¿Qué ataque veneno te han tirado que no te han venenado? Porque creo que absolutamente todos los ataques venenos que te han llegado a dar... Tal. Tengo que subir un clip y me da pereza. Me feo. A ti me respiro. Ah, bueno. Lo bueno de... A ver, lo bueno de TikTok... Si es por TikTok, Luna, los puedes dejar programados. Edítalos todos los que sea, los dejas programados y te desentiendes durante los próximos 10 días desde el día en el que estás. Spoiler, no es lo que hago yo. Para nada. Para nada. Los dejo todo programado por pereza. ¡Uh! Que me tiene espora, ¿no? Es que no tenemos... Ah. Le saco a este. Que me tanquea. A ver, podéis editar unos cuantos y los dejáis programados y así podéis tener más facilidad para... Vale. Un motecito para el iron. ¿Qué se nos puede ocurrir? Embargo. Hacienda. No, tío. Pero hacienda. Uno de agujeros. Vale. Está en amarillo. Se captura. ¿Cómo queda agujeros, Luna? ¿Qué tipo de agujeros? Porque no son los mismos agujeros de la pared que los del queso. Y ya no hablamos de esto de más. Uno. Dos. Tres. ¡Buff! Vale, perfecto. Otro que no se nos va. Tío, no se nos va ni un poco de por esto, ¿eh? ¿Luna? Llámalo al iron agujeros. Me gusta como piensas. Me gusta como piensas. ¿Emily Lake? ¿Cómo tú decidas? Emily Blunt. Emily Lake. ¿De qué era Emily Lake? Vale, ya. Ya he caído. Ya he caído. No, ya he caído. Es de una serie. ¿De qué era? Es de una serie. Ains no. Se llama agujeros. Y podemos capturar fuera. A ver. Ya. Se lo oculto. Vale. Vale, vamos a curar. Vamos a capturar Pokémon. De hecho, ¿sabes lo que puede...? Escúchame, por culotela inco. ¿Sabes lo que podemos hacer? Por culotela inco... ¿Cómo? ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos comprar repelentes para forzar que salga de mueva la hierba, ¿eh? Claro. Aunque también te digo. Que se mueva la hierba tampoco es tan god, ¿eh? Porque el otro día... Espíritu ni salario. A ver. Escúchame, el otro día me salió un Piplu. Sin moverse la hierba. Y moviéndose la hierba que no salió. No me acuerdo que salió. A ver, es porcentual. ¿Son diferentes generaciones o solo son showling con el blanco y negro normal? Con el blanco y negro 2, correcto. O sea, lo estamos haciendo con el blanco y negro 2 a modo estándar. Pero sí, podemos... Pero random con todos los Pokémon de todas las generaciones de esta en antes. O sea, es decir... De aquí hasta primera generación. O sea, puede ser cualquier cosa. Por eso, por ejemplo, yo llevo un Ghastly, un Jinx... A ver, vamos a apuntar... A ver, yo lo hice ayer, yo lo hice ayer. De hecho, los tuyos no están apuntados. Gracias. Bruta, te lo oculto. Yo tengo de Molga. Y tú, Lyro. Vale. Mientras lo apuntas tú, porque es que yo no lo puedo apuntar, te recuerdo. A ver. En la zona de cierto que capturaste. No fue el Charmander. Charmander era el castillo, creo. Es que no me acuerdo si el Charmander fue en la... Ahora luego lo veamos al personaje. Es que no me acuerdo si era Charmander en una o en otra. Voy a estar de luz, si necesitas algo, me decís... Karma, necesito un millón de euros. 15. A ver, yo creo que si necesitamos algo, que le digamos, ¿no? ¿De qué? Karma dice, si necesitamos algo, pues que le digamos. Y yo, pues necesito un millón de euros. Algo factible. ¿Dos millones? Me tienes que hacer una transferencia bancaria con al menos cinco cifras. Algo factible del bloque. Vale, por Dios. Regálame un Veldum, pero que no tenga normalidad Metagross. Bueno, voy a ver si me sale hierba que se mueve. Vale, hierba que se mueve. Vale, a ver. Ya la tengo. ¿Qué tienes? Píllala, píllala. A ver, cierras los ojos. Tu Pokémon derruta soon. ¿Cómo le digo yo esto? ¿Cómo te digo esto yo? Un himno. Te lo digo de esta forma. Ojalá, ojalá fuera un himno. Es de las peores, te lo digo de esta forma. Es de las peores mierdas que te puede llevar en un bloque. De tipo eléctrico de tercera generación. Y es muy acorde conmigo, muy negativo. Pues ya sabes cuál es. ¡Hermano! Sale autoeléctrico y puedo hacer error. Pero esta hierba que se mueve es una poronga. A ver. Tengo uno. En teoría creo que es esta hierba que se mueve. A ver, venga. ¿Qué es? Dame pista. ¿Por qué no he escuchado el sonido bien? Porque estaba... Yo creo que no está algo bueno. Porque como tenga que llevar el mind de poronga... Se acabó. Me ha suena muchísimo el sonido. Pero como estabas hablando, no ha llegado a distinguir bien. Vaya. A la mierda. De primera gen. Volador. De color azul. ¿Arte culo? Sí, por los cojones. Es una boca muy grande. Y es una etapa intermedia. Y la campana alivio te vendrá bastante bien. No tengo ni idea. Oye, hermano. Por favor, es el más... Es el mítico de míticos. Es muy mítico. Es un clásico. Volador azul. Volador de color azul. Con alas de color morado. Man. Ah, es Golbat. Claro. Es Golbat. Coño, no me puedes haber dicho el color morado antes. Ahí estamos listos para el guardar real. Es más azul que morado, bro. Bueno, pues nada. A ver. A ver. A ver. Sí, nos toca tal. Buenas, Koli. ¿Qué tal? Llevas un par de días falta, eh. Te vigilo. Uno. Dos. A ver. Tres. Ah, la hay se escapa. Mi bro. ¿Cómo te escapas? Enfado tiene, mi bro. ¿Me has enfadado al Minun? Mira que estaba negativo. Armadura frágil. La que está negativa a falta soy yo. Yo sé que tú tienes el justificante médico. El justificante laboral. A ver. Si me hace enfado. Pero tampoco está la gente dando like. Tampoco está poniendo los cofres. Luna. Si no estás tú, es todo un caos. Kano no hace nada. Que me he enterado hoy que resulta que tengo un compañero de clase que se llama Kano también. Pégate. Tapillera. Pero sí, Kolo. Bueno. Es que ahora lo puedo gastar tanto. No, no. Ya no me quiero es, Koli. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Te enfada a mi, bro. Mira, es que ni le voy a quitar vida. O sea, es que me da igual. Uno, dos, tres. Todo bien, Koli. Ah, wow. Para aguantar jefesitos. Esa es la hierba de poronga. Normal. O sea, what? ¿Lo ves? Tío, salen los starters. Starters en god. O sea, nos han... Bueno, es bueno, también. O sea, nos han engañado diciendo que fuéramos a por la esta para nerfearnos. ¿Te das cuenta, no? O sea, me mal no tiene la misma stats que el Selvon. En plan, no. No puede tener la misma stats. No las tiene. Tiene muchas menos. Hermano. Tiene muchas menos. Y yo me confío. Y Drillboot también. El Drillboot es una poronga. ¿Sabes una cosa muy curiosa que ha habido en el regional de Pokémon que se ha jugado el fin de semana pasado? A ver. Hay un Pokémon... Grande, Lunita. Que resulta que llama mucho la atención porque en el Day 2 del torneo, ¿vale? O sea, los torneos se dividen día 1, día 2. Y en el día 2 son unas pocas rondas, depende de tal. Creo que son ahora mismo 6 o 7, 6 rondas o así. Y luego el top 8, ¿vale? ¿Sabes el Pokémon que más controversia ha causado de ese Day 2? ¿Porque nadie se esperaba que apareciera? Volveat. Volvit. Volvit. Pokémon Kedserl ya me lo he jugado. Fíjate, me gusta bastante la temática que tiene ese juego. Me gusta bastante. De hecho, subí a Instagram un clip... ¿Cómo te gusta eso, eh? A ver, de hecho, subí a Insta un clip el otro día, ayer, precisamente de Pokémon Kedserl, por si lo queréis ver. Y ahí estáis, no perdéis. Darle follow, anda. Los que tengáis tal. Vale, a ver, vamos a reconstruir el equipo nosotros. Vale, es aquí. Solo se lo da porque se cago. No sé, no sé. Si puedo guardar esas FTS es para que no se... El equipo máximo en la papelera. Vale. Es importante. A ver. Quizá lo que puedes hacer es... Bueno, el Ex-Invasum es un antideretir, pero vale. No, tienes que ir al otro primero. Tienes que ir al otro primero. Al gym antiguo, ¿no? Sí. Hay que ir al fondo y luego ya tal. Yo ya estoy allí, eh. Vale, pues puedes combatir. ¡Ojo, Kiki! ¿Y esto que pone aquí en el cartel? Ostras, pues eso está a media hora no llega de mi casa. En coche. De hecho, cuando se me fundieron las bombillas del coche y fui a ese guace. Dame un agua fresca. A ver, si quieres lo podemos intentar apañar eso, Ethan. Pero es lo que te digo. Háblame por privado para intentar hacerlo porque es más fácil. Hay de todo. Sí. Hay de todo, la verdad. A ver, el chaval este. El manín. El libro. Vale, el libro lo he esquivado. El libro no combate. No lo sé. Hay algunos que sí, otros que no. A ver, es que esto como tal no es el gimnasio. Esto es una montaña rusa. Pero yo qué sé. Hay entrenadores, hay gente dando vueltas. ¿Puedes mirar mi pantalla? Sí, estoy en el mismo punto que tú. No, no. Mira mi pantalla. ¿Qué pasa en tu pantalla? Lo ves, ¿no? He mejorado mi velocidad en la montaña rusa. O sea, te he dicho. No hay combates y me he comido uno automáticamente. ¿Hay combates? Claro, que ha sido muy hablar a la boca. No, de verdad, Izan. No. O sea, yo me preocupo vosotros siempre. O sea, de verdad. No te rayes. Si necesitas cualquier... A ver, es agua y hielo este, tío. De verdad, o sea, yo os ayudo encantado de la vida. O sea, no me supone. El único problema es que a lo mejor esté ocupado y no pueda responder al momento. Es lo único que os digo. Borja no era de los mozos de... ¿Los what? Kiki Goreledia. ¿Pero qué tal estás, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el día? ¿Y qué vas a buscar al de what, eh? O sea, de verdad, Izan. No te sientas... Que no te sepa mal que no nada. O sea, mándame todos los mensajes que necesites. De verdad, ¿vale? O sea, si mi objetivo en esta vida es haceros felices a vosotros. Que os divirtáis, que podáis hacer lo que queráis jugando Pokémon. Que tengáis información de tal. De verdad. ¿Vale, Izan? No sé si me escuchas. Por si acaso. ¿No veis relación en cadena? Eh, no, la verdad es que no. Yo es que no veo la tele. Voy a trabajar de melonero. Y voy a por un retrovisor. A ver. ¿Sabes? Un poquito, Kiki. Un poquito. Porque has trabajado de melonero hoy. Vale, y aquí va a salir otro entrenador, ¿verdad? Sí. No, 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 Luna. No, 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 no. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Y no pienso ponerte las cosas fáciles, por... Por acá, va, bien. A ver, un Pokémon. Kieragi. A Kieragi, eh... Vale. No sé si me ha llegado escuchar Izan, la verdad. Soy gente de campo humilde. Nada. El Kiki un grande. Un humilde. Un humilde. Nada, bro. Me rayo porque no sé si me ha llegado escuchar Izan o no. Que hay veces que habla y hay veces que no. ¡Ay! Me ha colgido el cuello. Vale. Tienes que llegar al fondo y hablar con la... Con la rubia. Después de eso, llegamos al gimnasio. Yo voy a curar, eh. Primero. Que yo ya hablo con ella. Te doy un objeto, de hecho. A mí me ha dado un antipiralizante. Bastante útil. Venga. Se vienen curvas, chavales. Hoy tenemos... Al lado del Audino... Tengo un segundo mineral evolutivo. Tienes un objeto random al lado del Audino. No he puesto objetos. No he puesto objetos en todo esto. Vale. ¿Quién se lo pone? Buah. Un fantasmigo mineral evolutivo. Yo lo veo. ¿Pero qué? ¿Estamos hablando? Sí, bueno. Esto cosa peor es. O sea, te aumenta el ataque pero te baja la velocidad estando en combate. Y luego te da los puntitos correspondientes. Estoy... Estamos ready. Pues vamos a por ello. Primer combate. Antes de que... Ahora, pero con este mané. No, te habla de él. Tranquilo. Va, a ver. ¿Qué me encuentro? Se partió la minga. ¿Quién es esta? Te doy la bienvenida. Vale, mordisco. Vamos al control sacamos. Me va a hacer... Me va a hacer poco. Modelotes. ¡Ja, ja! ¡No me la vais a hacer dos veces! Pomekos. Sí, es que me hago un aire. Me encanta el Pokémon. Vamos, poder pasado. Que es por cuatro. Bueno, pues nada. Acabo de salvar que muera tu Sergon. Sí, buenísimo. En este videojuego. No hay más. Mira, hablando de Volbeat. Antes estábamos hablando de él. Uno, uno. Acróbata. Fue, tiene. Perdón. Mira, tengo aquí a tu primo, Kiki. ¿Cómo va la vida? Va. Va, ¿no? Que no es poco. Antojo. Vale. No es antojo, pero me ha flincheado. Arrúmate. De la versión ha subido. Se acabó. Vale, le pego igual. Va a sacar un pati. Literal es tu primo, ¿eh? Claro, claro. Si le doy objeto al Subat. Soy tonto. Si le doy objeto al Subat. No haces aprobata. No hagas un abencheado. Correcto. Soy muy inteligente. Eso es lo que le dicen para que se lo crea. Spoiler, no es así. Ahí, quítate. De lado a la garra afilada. Con la garra afilada se la doy a otro. Almanectric. Estoy pensando... La moneda se llama Tesla. Como el coche. Le he quitado verga al Uno. Es un poco... Faradita de Faradites. Hay que hacer algo en esta. Son referencias a... De belleza, tesoras. A científicos. Asociados a la electricidad. Faradita hace referencia a Faradite de la hábula de Faradite. Y Tesla hace referencia a... A Nikola Tesla. Tesla hace referencia a Nikola Tesla. Claro. Pero, ¿qué hace mi bro? Pero, ¿qué haces? Vaya hostia. Me acaba de meter una golondrina, ¿eh? Doble equipo. Nice. Malicioso. Hermano, aprendo dos mooks. Y malicioso de poronga. Venga. Igual. Vale, 3x4. Vale, sí. Vamos bien. Faradite, por ahora estamos bien. Por ahora estamos consistentes. Me engañó. Amperio de amperios. Me voy a encontrar al general. Por eso me voy a esperar para casa. Gracias. Vale. Vale, que cambia. Nerea, literalmente hablando, tengo una carrera de cultura. Literalmente. Vale, si me saco a Emily, me como por cuatro el Roca. Tienes que sacar al Green Yoshi. O sea, no es ninguna broma. La carrera que tengo, o sea, la titulación académica que tengo yo es de antropología social y cultural. Colgada de culturarse. Me hace gracia. Tu Aaron envenenaba. Este duerme. Joder, eso no tengo, de verdad. Creo que voy a ir a por un café mientras llegas a la líder, ¿vale? Porque voy un combate por delante. Pues yo que sé, vale. Bien. Si no ponte a buscar objetos o alguna cosa, está así yo que sé. Yo voy a tirar para psicología. Está bien. El único problema que le veo a la psicología, ¿vale? Es que, esto lo pasó a un amigo que es psicólogo. Se tuvo que ir a Valencia a estudiar el máster. Porque hay un máster para poder ejercer como psicólogo. En rollo en... Es un típico, en clínica de psicología. Estudio de nivel a los Pokémon. ¿Eh? Estudio de nivel a los Pokémon. No, me he hecho todos los combates del tirón. Pues subeles un poco el pal de Belkafo, yo que sé. Sí, 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 sí. Yo ya voy contra esta. Yo los voy a poner a 30 ahora. Vamos a por ahí. Dios, más largo de un día sin pan. Vale, te doy a la Nerea. Vamos a dar ese combate. Linun. Vale, te doy a la Nerea. Primero con el Lainun. No me voy con un tarjeta. No. A ver, necesito que me... Creo que sí que suena, ¿no? Pero me estoy escuchando porque se me escucha como si fuera un identitizador. Vale, voy a guardarme aquí al compa. O es que eres tú. Va a tener que meterse ojo, ¿vale? Va a tener que meterse ojo, ¿vale? Oh, Dios mío. Eso es lo que se ha escuchado. Me acaban de canjar una carta para que se me escuche la voz. Ah, bien. Como que tengo una voz tan grave, ¿sabes? Yo no te la escucho aguda, así que... Hombre, claro, pero porque me la escuché en el directo, no en esto. Yo que sí, claro. Venga, sufoco. Hasta el hombre, Carmen. Se ha quedado un PS. Se ha quedado un fucking PS, hermano. Acupresión. A sobre todo hay que esté bien Koli porque no sé si lo has pillado bien. Esto es un problema, ¿eh? Mandibuz. Mandibuz. Y a casi, cabrón. Ostras, ¿Mandibuz es su Pokémon más fuerte? Sí. ¿Qué es ha subido con Acupresión? No me he fijado, tío. ¿Cuánto le saco con sufoco? ¿Qué tal, Miki? Ah, que te lo estabas cambiando de verdad. Gente trabajando. Mandibuz aguanta mucho. Sorprendente. Pero mira, le vas a meter crítico, man. Vaya, casi. Es que no está Kano para meternos con él. Que queda un poco raro, Kiki. No te voy a engañar, ¿eh? Rayo solar. Vale, eso es la velocidad. Un sufoco más se debería de morir. Mira, mira, mira. Mira, este es crítico. No lo va a critear. Mira, este es crítico. Quítico con la cara afilada. No lo va a critear. No, está descongelado. No, está descongelado. El karma. Y le tenemos en el chat también. Vale, se va a tirar la poción. Otra oportunidad para critear. Vale. Mato al Tangela. Vale. Galvántula. Yo no critea. Vuelve a congelar. Voy a cambiar a fantasmico. Son nifro y tiramos... Y pegamos. Ya, es verdad, Koli. Me pasa lo mismo. Se me hace raro no ver el... ¿Te has pasado ya al gimnasio? Sí. Joder, qué velocidad. A ver, pues espérate que voy yo. Es verdad, ha sido fácil. Yo no lo tengo fácil. Porque el mal... Joder. Dos seguidos, hermano. ¿Qué te ha hecho? ¿Qué falla dos nifros seguidos? Has repicado una campana. Sí, eso es para quitar problemas de estado. Antiaéreo. Bueno, hostia. Pero le vamos a hacer botofuego. Vale. Botofuego y Galvántula explota. Galvántula explota. Bueno, espérate que aquí hay un problema. Tengo que cambiar al fantasma. Venga, ya tiene berry. Sí. Tiene la cereza esa. Citrus. La citrus esa. La cidra. ¿He dicho botofuego? ¿Qué? Vale. ¡Uy! ¡Está tirando botofuego! Campana, Galván. Me sirve. ¿Qué es? Nací por el Pokémon Dark. ¿Tú qué dices, Illo? Vale, vamos con... Apuesto que soy pro en el Pokémon Dark. Vas a ir con la gente, venga. Tú. Dame algo. Vale, vamos con esto, gato. Lo siento, sabéis que estoy concentrado ahora. Es que hay un objeto aquí. Sí, se te lo he dicho antes, que he conseguido ahí la segunda violeta. Ah, pues pide la eterna yo. Vale. Sofoco y hasta luego el... ¡Híperrayo! Minus mal que lo ha esquivado. Minus mal que lo ha esquivado. Minus mal. Vale. A ver, tira esta ladradora, creo que lo va a sacar más. No, no, no quiero combate. Vale, hay un chaval morenito que quiere mucho en un combate. No hables con él. No, no. Se acabó. ¿Recuerdas lo que he dicho hace... De esto poco, lo matamos. ¿Recuerdas lo que he dicho hace un momento de... Menos mal que esquivado al hiperrayo? Ha sido más rápido que tú, porque... No he tenido suerte con el segundo hiperrayo. Claro, es más rápido que tú y se ha matado. Pues ese es el Subath. A ver, que se puede revivir. O sea, tenemos dos revivir y eso, ¿sabes? Y este es bastante decentillo. Y el Subath también, así que dentro de lo malo... ...le podemos revivir tranquilamente. Fantasmico. Yo no lo reviviría. Es que... Tenemos los dos revivires. Por ahora no los necesitamos. A ver, es que yo tengo... Willipi va con el Cherubi. Ese no. El resto prenden movimientos de poronga. Yo, mira, yo si tú revivieras alguno... Algo me dratini... El Dratini aprende algo. Porque tú tienes el dratini. Yo reviviría el Ferrosive. Porque ese sí que le quiero revivir antes de la liga. O sea, pero por... Si aprende, por ejemplo, algo bueno... El Dratini puede evolucionar ya escadrille para el siguiente gym. Si aprende un ataque que sea God... Pues tampoco es malo. Perdido. Infierno. Hermano. Y me acierta la primera. Eso tiene una precisión de mierda. Creo que es el ataque de fuego que menos precisión tiene. Literalmente hablando. Palita. Es que... Es que... Vale, matamos de otra. Si no se despierta, estamos bien. Nos lo cargamos. Una baja. Una baja. Claro. Bueno. Bueno chicos, hasta aquí por hoy. La verdad, ha sido un poco fiasco lo del gimnasio. Lo del hiperrayo, tío. Es que de verdad, ¿cómo puede ser que me pase eso? Yo pensaba que no me lo iba a matar, la verdad. O sea, tú digas, sí. Me esperaba que al ser daño neutro, normal contra normal, lo aguantas. Vale. No voy a mentiros. Me esperaba aguantarlo. Pero bueno chicos, no se puede pedir más. O sea, hay veces que sale bien y hay veces que sale mal. Con lo cual, dentro de lo que cabe, nos podemos dar con un gato de los dientes. Se ha salido un lyron. Not bad. Not bad. Pero bueno chicos, hasta aquí por hoy. Y ya sabéis lo que os ha tocado. Porque ahora os ha gustado. Si no, también que el apoyo siempre se agradece. Sobre, si no, si no, si no, si no. Suscritos, que es gratis. Soy un montonazo. Dale a la campita para no perdonar. Y nos vemos el próximo día con más. Un saludo chicos. Adiós.